Continuamos nuestra mesa de análisis con Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego platicar acerca de lo que está sucediendo allá en relación a la tragedia en Acapulco una respuesta lenta y politizada ya cuando en una tragedia la situación se politiza pues yo creo que a más de uno le da coraje, le da impotencia y consideramos que es algo aberrante, lo que no debe de suceder que se politice y que se condicione la entrega de apoyos a cambio de una identificación oficial y luego que se centralizó la ayuda, lo que ya comenzamos a platicar justamente hoy hace ocho días habían pasado apenas horas del impacto de Otis y lo que vimos, bueno, lo seguimos viendo durante toda la semana a ver, el tema de los recursos para la reconstrucción y los fideicomisos del Poder Judicial que desaparecieron, que aquí platicamos durante dos o tres miércoles consecutivos ¿irán o no irán a parar para este fin? ¿y cómo vieron ustedes la respuesta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia a la Nación de la Ministra, Presidenta Norma Piña? A ver, Gregorio, comencemos, como dicen, por el principio y yo creo que lo que tenemos que ver es lo que nos marca la historia cuando un presidente se desestima del drama que se está viviendo el golpe político es tremendo volteemos a ver lo que le pasó a George Bush con Katrina en Nueva Orleans que así como en Acapulco, llegó y devastó Nueva Orleans el presidente Bush en aquel entonces solamente sobrevoló ni siquiera se bajó en rodarse ¿qué pasó? después del 9-11 fue el golpe más fuerte a su credibilidad en las encuestas, doctor y se cayó la imagen de Bush hasta los suelos le costó dos años tratar de recuperar eso y todavía como expresidente tuvo que darse varias vueltas para que la gente más o menos lo pasara a ver, a nuestro presidente le está pasando exactamente lo mismo hay una absoluta falta de sensibilidad del presidente primero, porque el señor se queda pasmado, petrificado en el momento en que conoce lo que pasó y repito, que no digan, que no sabían si había suficiente tiempo siete horas antes supieron, ahí están las grabaciones meteorológicas de Estados Unidos que alertaban oye, que es poco tiempo algo se pudo hacer de evacuación en siete horas era absurdo estar viendo una fiesta sacaron a los pescadores una fiesta en un hotel cuando les invadió las mesas y volaron las mesas, manteles y comida ¿qué significa eso? nadie alertó nada primero, mal manejo segunda cuestión con el presidente salir, querer irse por carretera y esa escena, por favor del secretario de la defensa del secretario de Marina y el propio presidente atascados atascados todos en el fango sabían perfectamente que iban a carretera cerrada eso o fue incompetencia y falta de seguridad al presidente o número dos fue un acto de hechizo para darle imagen al presidente pero a margen de eso el presidente que ha estado clamando que no hay que politizar el asunto de Acapulco es el que empezó con un discurso diciendo cinco minutos defenestando a Fox a Calderón a los conservadores etcétera a los medios a los dueños de los medios ya no a todos los medios a los dueños de los medios entonces en donde estamos ahorita parados no ha habido suficiente respuesta de parte del presidente y del gobierno a lo que pasa únicamente yo considero que la CFE es la única que ha dado más o menos una buena reacción pero de que estamos hablando ahorita para ir al tema que decías tú de los famosos recursos a ver tenemos el primer censo 251 mil casas destruidas y tenemos 354 hoteles afectados sensiblemente ponle a cada hotel de 3 a 5 millones de dólares para reconstruirlos y ponle a cada casa 250 mil pesos para reponer ventanas estufa refrigerador lo que tú quieras suma esas cantidades y las cifras son monumentales no te va a alcanzar con lo que están diciendo a ver el presidente no politizó manipuló el asunto judicial porque el señor no acaba de entender no acaba de entender que el asunto de esos fideicomisos no son dinero del poder judicial son de los trabajadores y él estaría confiscándole a los trabajadores ese dinero para reconstruir Acapulco equivaldría a que confiscara las afores de todos los mexicanos para reconstruir Acapulco eso no es posible ni válido vamos a ver como Norma Piña que tuvo una buena reacción es decir vamos a someterlo a un debate ella nunca dijo yo si aporto los dineros abrió la puerta abrió la puerta a un diálogo que ya hoy lo tomó la secretaria de gobernación vamos a ver que eso no va a poder ser y perdón Gregorio saquemos de otro fideicomiso del famoso Tres Maya el fideicomiso del Tres Maya abierto tiene 100 mil millones de pesos no podríamos sacar de ahí no 15 mil sino 30 mil y aplazar unos cuantos meses que el Tres Maya se inaugure cuatro meses después Salvador como viste este tema de los últimos días y este es el principal que destacas en la encuesta de esta semana así es en breve síntesis hay cosas que tienen un potencial importante de desgaste para el presidente y como consecuencia por supuesto en términos electorales uno no haber avisado cuando sí hubo algún tiempo para hacerlo dos haber sido cómplices del saqueo del robo la autoridad está para poner orden no para favorecer los desmanes sobre todo cuando fueron en un afán destructivo lo que declaró la alcaldesa de Acapulco que en términos distintos sería decir que es una forma de redistribución de las riquezas y a lo mejor una forma de justa redistribución de las riquezas es absurdo todo eso es lo que ha retrasado que las cosas se normalicen en un tiempo más breve y entonces pues tenemos ese tipo de situaciones que son claramente una manera inadecuada de tratar el asunto y entonces lo que tenemos si vemos las gráficas por ejemplo la primera cuestión que nos llama la atención es que el tema en mente ahí está el tamaño en que se está escrito el huracán de Acapulco cuantificado son 55% de manera espontánea que traen ese tema pero hay un 1% que dice el pésimo manejo del presidente del tema de Acapulco entonces eso nos habla de que puede ser algo que en el futuro impacte de manera negativa si vemos la siguiente vemos que en la aprobación el presidente se acerca a la línea de advertencia negativa no la rebasa pero pues es indicio de desgaste la sigue en caída así es si vemos la siguiente que es la calificación promedio que como estadístico es más fuerte se replica la alerta negativa de la semana pasada o sea esto nos habla de que si hay un desgaste para el presidente si vemos la siguiente vemos pues que bueno Marcelo Ebrard en respuesta espontánea ya saca 0% o sea los fans de Marcelo Ebrard ya se acabaron esto debe ser interesante para Dante si vemos la siguiente vemos pues que en el contexto de la correlación de fuerzas se ve una estabilidad para Chambers si vemos la siguiente vemos que esa estabilidad también se da para Xochitl en la siguiente gráfica también se ve todo muy estable y en la siguiente también vemos que Samuel García se ve muy estable o sea no ha impactado todavía en el contexto electoral este tipo de cosas pero si vemos la siguiente rapidito vemos pues que bueno hay una novedad es que normalmente en el indicador de peor político están Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortar y ahora los acompaña el presidente López Obrador que también es un indicio de que le está afectando el tema si vemos la siguiente bueno vemos otra novedad que sigue creciendo el porcentaje de personas que reciben apoyo pero está declinando la aprobación del presidente o sea la manivela del presidente para salir adelante de sus crisis da la impresión de que no está funcionando como normalmente lo hace si vemos la siguiente vemos pues que en el tracking pues tenemos a Claudia así con esos valores 52.7 pero si vemos la siguiente donde hacemos la proyección electoral bueno pues los números siguen siendo espectaculares para ella pero pues hay una posibilidad grande de que estas cosas se muevan listo el remate para esta semana a ver Movimiento Ciudadano tiene sus próximos días el forcejero del jaloneo veremos si Marcelo como comentaba ahorita que el doctor realmente bajó o si se va a incorporar acuérdate una cosa que dijo Marcelo él se viene sí y solo sí es una designación literalmente sin elección interna y de Samuel que está diciendo yo ya me voy porque hay elección interna es decir hay dos visiones y la última no pierdan de vista a García Harfuch los ataques que vienen ya sobre él de parte de los grupos del narcotráfico diciendo él trabajó para nosotros ya están por todos lados en la revista Proceso con Anabel Hernández en diarios internacionales y eso le puede impactar severamente gracias Ramón Alberto gracias Salvador los esperamos el próximo miércoles regresamos para concluir